Crew, necesitamos un revestimiento. Vete a casa mientras cuida el Crew. Iríamos más rápido en el caño. Héctor, ¿eres tú el que me controla? ¡Mino! 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 ¡Ninguna de mis cláusulas me ocurría! ¡Ahora estás en el campo de Vector Vegetorio! ¡Ninguna de mis cláusulas me ocurre en el campo de Vector Vegetorio! Tal vez podría manejarme uno de mis cláusulas. ¡Ninguna de mis cláusulas me ocurre en el campo de Vector Vegetorio! ¡Ninguna de mis cláusulas me ocurre en el campo de Vector Vegetorio! ¡Podrías tener más cuidado por favor! Esta vida de crimen sabía ser clamorrosa Quizás un poco menos de daño esta vez Esto no estaba en el controlado seguro Muy bien, otra vez bajo desde el principio Con esto tienes todo el tiempo que quieras para cerrarlo Podrías tener más cuidado por favor ¡De acuerdo! ¡Otra vez desde el inicio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué me estoy creciendo? ¿Qué me estoy creciendo? Buen intenso, perro, ¿no? ¿Qué me están perdiendo? Se acabó lo que se daba. ¿Qué me estoy creciendo? ¿Qué me estoy creciendo? ¿Qué me estoy creciendo? ¡Gracias! 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 ¡Mio! ¡Todo mío! ¡Cogerlo! ¿Crees que puedes robarme sin más y largarte? ¡Esto pasa desgraciado! ¡Hay un tipo de atoría esta noche! ¡Mmm! 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 ¡Te crees muy bueno! ¡Panel lo eres! ¡Bueno es ser malo siendo bueno! ¡No! ¡Oh! ¡Esto dejando! ¡Me agarras y me agarras! ¡Ja! ¡Podrías tener más cuidado! ¡Por mi favor! ¡Uff! ¿Por qué sigue pasando esto? Dime, ¿qué es lo que te he hecho? Esto no está en el contrato, seguro. Héctor, ¿qué eres tú el que me controla? Iríamos más rápido en el alto caño. Eso definitivamente no estaba en el contrato. Esta vida de crimen, ¿podrías tener más cuidado? Por favor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!